Lleva la alma Porque nacen en la Rioja Porque nacen en la Rioja Lleva la alma Y el sabor de nuestros vinos El sabor de nuestros vinos Es la sangre de la mota Es la sangre de la mota Es la sangre de la mota Lleva la alma Lleva la alma Lleva la alma Algo Gracias.